¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy es un día muy, muy, muy especial. Estamos celebrando nuestro último día del 2017. Pues es momento de reflexionar, de pensar en todo lo bueno, en todas las cosas bonitas que nos dejó el 2017, en todo el aprendizaje, en todo lo que vivimos. Y una de las cosas más importantes y más bonitas que me dejó el 2017 fue haber creado este canal, este canal para todos ustedes. Y la verdad es que agradezco mucho que ahora ya somos una familia, como se los he dicho antes. El video de esta semana es muy especial para mí porque vamos a recordar los mejores momentos de Jeraldin en YouTube. Así que, bueno, acompáñenme. Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. ¡Turrum, tun, 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 tun! No, bueno, la verdad es que yo como cantante mejor me dedico a ser mamá, a ser actriz, actúo y, ¿por qué no? También hacer videos en YouTube para todos ustedes. Oigan, ¿se acuerdan de aquel primer video? ¿El primerito? ¿Quién se acuerda? La experiencia que tuvimos en African Safari, esa aventura familiar en el que tuvimos encuentros con los canguros, con los lémures, con los pajaritos. La verdad es que fue una experiencia padrísima. Mi primer video, creo que quedó bastante bien, pero la verdad es que no sabía ni cómo manejar la cámara, no sabía si se estaba escuchando, los ruidos, el encuadre, pero bueno, poco a poco se va aprendiendo. La verdad es que creo que fue un muy buen arranque. Ustedes déjenme sus comentarios de todo lo que vamos a platicar aquí y síganme dejando sus sugerencias. Acuérdense que yo los leo todos. Pero bueno, ese como primer video y para abrir boca y para arrancar el canal me parece que fue una muy buena opción. Nos venimos a visitar African Safari. Estos son los wallabies y el canguro rojo. Sí. Es nuestro primer. Sí. Saluda. Uy, eso fue otra experiencia increíble porque son súper amigables. Se te acercan. Había unos con un bebé que traían las mamás cargando un bebé. A las niñas les encantó y la verdad es que creo que fue una sorpresa diferente. Vengan a ver a las jirafas. ¿Qué son antílopes? Ellas sí son altas, ¿verdad? No, es verdad esto que dicen de que recordar es volver a vivir. Ay, la verdad es que estuvo bueno. No me van a dejar mentir. Estuvo muy, muy divertido. Nos la pasamos padrísimo, padrísimo. Y yo estoy segura que en este 2018 me voy a dar otra vuelta con las niñas y con la familia África Muzafari. Uy, ya se siente que está llegando el año nuevo. Oigan, otro de los videos que más les gustó y lo sé por la cantidad de comentarios que me dejaron y que además me siguen pidiendo que haga ese tipo de videos fue el de tres tips caseros de belleza. La verdad es que, ¿se acuerdan? Fue el de blanqueamiento casero, el blanqueamiento natural, el exfoliante y también el hidratante. Hicimos tres mascarillas que la verdad les gustaron muchísimo. Yo me divertí mucho haciéndolo también. Y vamos a recordar un poquito para que vuelvan a hacer en este 2018 sus tratamientos de belleza naturales y caseros. Le vamos a ir poniendo poquito a poquito en cada diente. No voy a poder hablar mucho, entonces lo voy a poner en cada diente tratando de que no toque las sentías para que no se sensibilicen. Ok, entonces lo que vamos a hacer es, con las manos limpias obviamente, yo voy a agarrar un poquito así y vamos a ir poniéndolo por toda la cara. Bueno, listo. Vamos a dejarlo actuar 15 minutitos. Relájense, tomen su pesito, pueden continuar viendo la serie que estén viendo. En fin, 15 minutos. Bueno, ya exfoliamos la piel y entonces ahora, ¿qué? ¿Qué necesitamos hacerla? Pues hidratarla. Entonces vamos a hacer una mascarilla hidratante con aguacate. Aquí está el aguacate y aceite de oliva. Y vamos a esperar, vamos a esperar 10 minutitos. No, bueno, me embarré de todo. Pero bueno, no importa, el resultado fue bueno, ¿no? Además ya saben que no necesitan salir de su casa y tampoco gastar grandes cantidades de dinero para cuidarse, estar saludables y verse bonitas también. Algo de lo que más me gusta compartir con ustedes es cuando tengo la posibilidad de viajar, ya sea dentro de nuestro país o a otros países y poder compartirlo con ustedes. Y una de estas experiencias fue cuando viajé a República Dominicana. Después de muchos años de haber estado por allá, volví a ir. Estuve en La Romana, en Casa de Campo. Estuvimos haciendo un shooting muy especial para Cuerpos Hot 2017 con los García. Y la verdad es que además de que la experiencia fue increíble, lo que más me gusta es compartir con ustedes lugares tan bellos y también compartir el calor humano, ¿no? Que tenemos los latinos, que tenemos los seres humanos y que nos reciben y que de verdad, darte cuenta que los mexicanos somos tan, tan queridos por amigos de otros países, en este caso los dominicanos, me recibieron con los brazos abiertos, son amables, son cariñosos, son pachangueros, son, ¿qué les puedo decir? Son grandes, grandes seres humanos, agradezco muchísimo. Y bueno, vean un poquito de lo que pasó en República Dominicana. Hacer este tipo de fotos, por supuesto que no es fácil. Claro que te pones nerviosa. El maquillaje, el peinado, la pose, el bikini, que no se te vaya a ver de más. Pero bueno, la verdad es que me divierte mucho, es parte de mi trabajo, me encanta y lo disfruto. Estamos empezando un día más en la hermosa República Dominicana, con Clarisa, con Chris. Hola, ¿cómo estás de campo? Oigan, ¿saben qué? Bueno, yo les había dicho, ¿no? Que moría por comer mangú. ¿Qué es el mangú? Mira, el mangú es plátano, plátano hervido. Cuando ya está hervido, adientito, flojito, pues lo majan con mantequilla, con sal, dependiendo lo que sea. ¿Qué le quieran ver? ¿También la leche de leche? También es súper probada con leche. Y luego, más sobecito, un saborcito más suspecito. Ay, ¿sabes qué? También. Sí, qué rico. Y eso es especial de desayuno. Exacto. De desayuno puede ser de cena, puede ser de madrugada, puede ser a cualquier lugar. Estoy enamorada de este lugar. Altos de Chabón, en la Romana, en qué lugar tan increíble. ¿Qué tal la Romana? ¿Qué tal de bello ese lugar? El mangú. ¿Eh? ¿Quién lo ha probado? Escríbanme en sus comentarios quién ha probado el mangú, quién conoce República Dominicana, quién le gustaría conocer, quién nos ve, quién es parte de la familia del canal, que nos ve en República Dominicana. Y bueno, ¿qué les puedo decir? A mí, el mangú me encanta y además todo lo que pude vivir en República Dominicana. Y pronto, pronto voy a regresar y voy a poder llevar también a mis hijas, que esa es una de las cosas que siempre que estoy en otros lugares sueño y anhelo que mis hijas puedan estar ahí también conmigo y conocer lo que de alguna manera tengo la posibilidad también de compartir con ustedes. Acuérdate de Acapulco, María bonita, María del alma. Ay, canto feo, pero con mucho, mucho sentimiento. Eso que ni qué. Eso que ni qué. Lo importante es la actitud o no, y más para celebrar el próximo año. De hecho, próximamente ayer Aldín lanzó su... No, no es cierto. Oiga, no, bueno, regresando a lo que nos importa. Sí que padre viajar a otros lugares, conocer otros países, pero la verdad es que como México no hay dos. Y como Acapulco no hay en ningún otro lugar en el mundo. Acapulco de mi corazón es y será siempre mi lugar favorito para ir de vacaciones, para ir un fin de semana. Y bueno, ustedes ya lo saben, he compartido con ustedes muchas cosas sobre Acapulco. Y este fue un viaje muy especial en el que compartí con mis hijas. ¡Ya llegamos a Acapulco! ¡Bienvenido a Acapulco! ¡Estamos listos! ¿Qué te envió las cuatro líneas? ¡Híjole! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué importante es la familia, ¿verdad? Y qué bonito es pasar tiempo con ellos. La verdad es que uno de los videos que más me gustó y uno de los videos más emotivos para mí, pues fue cuando les presenté a mi hermano, a mi hermano Ángel, que es como mi hijo. Y que bueno, además, fue la primera vez que me subí en moto con él. Él siempre me había dicho que quería que me subiera a la moto con él. La verdad, me daba miedito y precaución. Y nunca lo había hecho, así que bueno, decidimos irnos a dar una vuelta a la Marquesa, a comer unas quecas, a pasar tiempo entre hermanos. Entonces, le enseñé a andar en bici. ¡Ay, no pueden creer! Entonces, algo que para él es sumamente importante y de lo que está orgullosísimo es que logró enseñarme a andar en bicicleta a mis 20 años, yo creo. Y lo logré por unos días, después se me olvidó. Pero él me enseñaba, imagínense a la Pirinola, 11 años menor que yo, enseñándole a su hermana mayor a andar en bicicleta. Le enseñé a andar en bici, ¿recuerda en Miami? Dije, ven, tu hermano, te voy a enseñar a andar en bici. Bueno, va. Mi hermano, pues echándole todas las ganas del mundo, súper chambeador. Porque eso es lo que pasa cuando eres papá, ¿no? Que uno pasa a su segundo plano y entonces ahora ves por el bienestar de tu bebé, de tu hijo, de tus hijos. Entonces, estoy realmente, ay, pues muy orgullosa de él. Muy orgullosa porque... Ay, es que yo soy muy desgraciable. Me choca. Este vlog es para hablar cosas divertidas, oye, no para lágrima. Aquí, sáquenme los violines, por favor. No, no. Pues ya estamos listísimos. Híjole, yo no sé cómo me atreví. Nada más por ustedes, ¿eh? Ay, sí. Hola, hola, ¿cómo están? Bien. Qué delicia, miren nada más. Caquitos de cecina natural. Y yo, unas quecas. Ve nada más el tamaño de las quecas. Estos son quesadillas de queso, padre. Una joya, ¿eh? Una joya. Uy, ese cafecito de olla ahorita me caería buenísimo. Pero bueno, mientras tanto, salud. No. Disfruté muchísimo poder hacerle un tributo a los que ya no están con nosotros, a nuestros familiares que se nos adelantaron, haciendo pues una ofrenda de a día de muertos. Estuvimos en el mercado comprando todo lo que se necesita. La verdad es que este video les gustó muchísimo y creo que lo disfrutaron también, pues, como yo y como nosotros. Así que vamos a ver un poquito de lo que pasó y ahorita volvemos a platicar. Bueno, pues ya estamos en el mercado de Coyoacán y aquí hay de todo para comprar. Aquí está la flor de cempasúchil y no puede faltar en un altar de muertos. No tocar, se mueve con el temblor. Todo esto es hecho a mano, tradición mexicana, artesanía mexicana. O sea, las tres son las de cempasúchil, el diente de león y de que otros no lo ven. Lo conocen también como pata de elefante. Pero nosotros lo que estamos haciendo, como ya les dije, es el primero de noviembre, pues se festejan, se recuerdan, se celebran a los difuntos pequeños, a los niños y el 2 de noviembre a los difuntos adultos. Así que eso es lo que estamos haciendo aquí en casa, un poco exaltando las tradiciones mexicanas de nuestro país, haciendo un homenaje. Ojalá todo en la vida fueran momentos felices y momentos divertidos y momentos alegres, pero uno, la vida tiene diferentes matices y así como comparto con ustedes los momentos más divertidos y más felices y de mucho aprendizaje, pues también desde el fondo de mi corazón compartí con ustedes una situación por la que estaba pasando, en la que, bueno, así como hay momentos muy buenos, hay momentos que, pues no son del todo positivos. Así que nuevamente agradezco a todos, a todos los que han estado cerca de mí, enviándome mensajes tan hermosos, deseándome cosas tan buenas para la vida y, bueno, desde el fondo de mi corazón compartí esto con ustedes. No seré, ni soy ni seré la única mujer que pase por esto en el mundo, en México y solamente claro que estas, bueno, que estas lágrimas pues son de, pues de emoción, ¿no? Pero también son lágrimas de fortaleza. Y al final es lo que quiero compartir, que claro que es un momento duro, que claro que es un momento difícil, pero que soy fuerte y soy valiente y que esto sé que pasará, que será un proceso difícil y saldré avante y saldré victoriosa y saldré mucho más fuerte que antes. ¡Qué maravilla que cada fin de año tenemos la oportunidad de empezar un año nuevo con borrón y cuenta nueva, ¿no? Con una posibilidad de volver a escribir un nuevo libro en nuestra vida. Así que en eso hay que enfocarnos, en las cosas padres, en las cosas positivas, en nuestros propósitos, pero no solo propósitos, no solo que se queden ahí, hay que cumplirlos en cualquiera que sean sus sueños ideales. De verdad les deseo que, ay, pues que este próximo de 2018 traiga cosas maravillosas en su vida, que mucha salud para todos, que nuestro país, ay, pues así como nos unimos en el mes de septiembre y nos unimos siempre para, pues para tendernos una mano, sigamos así y lo hagamos todavía más y alrededor del mundo que haya compasión, que haya amor, que haya alegría para ustedes y para todos los seres que están a su alrededor y que los quieren y que ustedes quieren. Les mando un beso enorme, les deseo un gran, feliz y próspero 2018 y ya saben lo que tienen que hacer. Si les gustó, denle like, compartan y no olviden suscribirse. Felicidades, salud y feliz año nuevo. Pues ya estamos a punto de recibir el 2018 y bueno, simplemente les queremos desear que este año que comienza esté lleno de mucho amor, de alegría, de salud y de prosperidad. Yo les quiero desear un feliz año nuevo y que se la pasen bien. ¿Y tú? Bueno, pues entre todas les vamos a desear un ¡Feliz Año Nuevo 2018! 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 Gracias por ver el video